Si te dejas llevar por este ritmo me vas a entender Como la cadera se empieza a mover y empieza a ligar El ruminón del corazón que te dice el salón con esta canción Vamos a darle duro baby contra el pantalón Empuja la cadera pa' dentro y pa' afuera Empuja lo más Empuja la cadera pa' dentro y pa' afuera Empuja lo más Si te dejas llevar por este ritmo me vas a entender Como la cadera se empieza a mover y empieza a ligar El ruminón del corazón que te dice el salón con esta canción Vamos a darle duro baby contra el pantalón Empuja la cadera pa' dentro y pa' afuera Empuja lo más Empuja la cadera pa' dentro y pa' afuera Empuja lo más Si te dejas llevar por este ritmo me vas a entender Como la cadera se empieza a ver como la cadera se empieza a mover y empieza a ligar El ruminón del corazón que te dice el salón con esta canción Vamos a darle duro baby contra el pantalón Empuja la cadera pa' dentro y pa' afuera Empuja lo más Empuja la cadera pa' dentro y pa' afuera Empuja lo más Empuja la cadera pa' afuera Empuja lo más Empuja la cadera pa' dentro y pa' afuera Empuja lo más Empuja la cadera pa' afuera 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 Gracias por ver el video